Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al Panes de Retro. Les traigo la misión número 20. Dejen la idea de los Andam. Dejen el like, comenten, para los un curioso y estoy esperando una llamada para seguir con la historia. Creo que es lo mismo que tú y un cofín. ¿Tienes ese dinero de diamante? Tienes que trabajar por eso, amigo. Espero que no te preocupes de sudar un poco. Handoval está sucediendo en el Libertónico. Solo asegúrate de que mi amigo Nicky salga con toda la comida, hermano. ¡Chao! Bien, como les digo, vamos a vender los diamantes o negociar los diamantes en colaboración con Nico Bellic, que nos va a hacer como espaldas. Y se lo saben, gente, agarramos taxis siempre para cortar distancia y de esta manera no sean tan largas las misiones si no duren tanto y a la vez no sean tan pesados los videos a la hora de subirlos. Así que nada, gente, vamos a ver en qué procede aquí. Ok, tengo que entrar por acá. Vamos a ver por dónde tenemos que entrar. ¿Tengo que estar armado o todavía no? Todavía no son los disparos, ¿no? Bueno, seguimos caminando por aquí por el museo este. Vale. A ver, ¿dónde es el lugar de encuentro? Ah, es por el otro lado, por la puerta trasera, por así decirlo, ¿no? Vamos por aquí, es por la salida. Por cierto, dejen like o dislike, aquí estamos en libre expresión, agarramos vida, perfectísimo, no me llega. Vamos a seguir. Ay, muy bien, hombre. ¿Cómo va? Ay, bien de vernos de nuevo. Sí, de acuerdo. Pa' que esperamos que esto se vaya un poco mejor que antes, ¿no? Vamos, vamos a entrar. Señoras y señoras y señoras, pido las precauciones. Saben lo que son los problemas. No hay problema. Vamos a hacer esto. Ok, veamos la cosas, señoras. Maury, ven aquí. Wow, 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 wow. Since we're having a little show-and-tell, let's see some money. Of course. No problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show them the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. The rest of you motherfuckers want to die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man. Come on! Well, here we are going to be talking about the cinemática as it is in GTA 4. Como ya habrán visto ustedes, los que sean suscriptores del canal, la cinemática en sí es exactamente igual a la de GTA 4, nada más que la única diferencia es que la vemos desde la perspectiva de Johnny Clevitz. Y ahora vamos a pelear, pues, para escapar con los diamantes o el dinero. No me acuerdo qué agarramos, pero si es que nos llevamos las pertenencias. Y Nico Velik se queda con las manos vacías, pero Johnny Clevitz con las manos llenas. Bueno, el principal objetivo ahora es matar a todas las personas estas, porque no quiero que me hagan la vida imposible, vamos. A ver, a ver, a ver. Ah, por cierto, gente, como pueden ver ya, esta es la misión número 20 de GTA de los Andam. Y en total son 22 misiones, me parecen, así que queda ya la penúltima misión y ahora sí la misión final. Ya estamos muy cerca del final de este maravilloso DLC, que cada una de las misiones han sido demasiado entretenidas, demasiado interesantes y la verdad una joya de DLC o de juegazo en sí. Porque incluso creo que podían vender los DLCs por separado y aún así lo podrías entender perfectamente el juego. Bien, aquí supuestamente Nico Velik ya mató a todos. Nosotros en teoría deberíamos de pasar ya aquí como por vía libre, ¿no? Vamos a ver este chalequito para andar a 200 de vida, papá, 200 de vida. Ah, es por aquí, tenemos que salir por acá, por esa puerta. Me parece perfecto. Salgo siempre apuntando. Uy, yo sabía que iba a salir alguien de por aquí. Otro por acá. Uh, acá están todos afuera esperándome. A ver, ¿y para salir de aquí cómo le hago? No, men, está un montón de gente ahí afuera esperándome. Pero una cosa sí les digo, no la van a tener fácil, ¿eh? Por cierto, gente, gracias por los 5030 suscriptores. Muchas, muchas gracias desde hace mucho tiempo. Uy, corre, 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 corre. Uy, aventé la granada por error y casi la cago ahí. La dejé en el suelo. Bueno, como les digo, somos 5030 suscriptores. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Y nada, gente, también les recuerdo que pueden activar la campanita de notificaciones porque esa campanita no está para nada adorno. Y te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Bien, gente, disculpen si me quedo callado por unos cuantos segundos, pero me quiero concentrar y no quiero morir, vaya. Encima, algunos están escapando y le damos a seguirlos en el coche. Perfecto, entonces. A ver, muérase usted, ándele. Espérase. Parece que tenemos que matar a la mayoría, ¿no? Para poder de esa manera pasar la misión o algo así. Ah, por cierto, gente, como les digo, ya estamos muy cerca de cavar. Este GTA de los Sam Damm, el primer DLC de GTA IV. Por cierto, a los nuevos que están llegando a este video, si es que llega alguien nuevo. GTA IV y al Usubik, este es el primer DLC. Y después seguiríamos con GTA The Ballad of Gay Tony. Posiblemente seguiríamos con GTA V. ¡Uy, me quedo callado ahí por momentos porque viene siguiendo a la policía, papá! Y bueno, espero no demorarme mucho más haciendo esta misión porque estamos muy cerca ya de los 7 minutos, o 7 minutos ya de video y no quiero que se alargue mucho más este video porque si no va a durar un montón en subirse. Un video de 8 minutos, gente, no les exagero, dura casi... No, fácil 4 horas en subirse. Un video simple de 8 minutitos. Así que ya se imaginarán cuando hago videos de 15 minutos o cuando la misión es bastante extensa. A ver, este tipo se está fugando mucho, se está yendo muy lejos. A ver, ¿dónde está? Si el objetivo es eliminarlo, vamos a seguirlo hasta donde esté. Vale, vale, está por aquí todo derecho. Me parece perfecto. Por cierto, gente, les recuerdo que pueden dejar su buen like o dislike. Aquí estamos en libre expresión. Claro que sí. Ahora sí, vamos a ajustar cuentas pendientes. A ver, ¿está muerto? A ver, ¿quién más queda o qué? Ah, pierde la poli. Bueno, tenemos que ir a llevar el dinero. Ok, le llevamos el dinero a Jim entonces. Vale. A ver. Vámonos taxista, no quiero perder mucho tiempo más. Vámonos rápidamente, hay que llevar el dinerito a Jim. Para de esta manera cerrar con el robo, por así decirlo, ¿no? Bueno. 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 Tengo todo el dinero que los diamantes pueden comprar ¿Tienes todo el dinero de Rey? ¡Fuck Rey! ¡Fuck all of them here! ¡Yeah! ¡Fuck them! ¡Suscríbete al canal! ¡Para que las veas y nos vemos en el próximo video!